Bien, pues siendo las 2.25 del día 6 de abril, damos inicio a esta sesión de la comisión de который de la comisión de la comisión de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias compañeras. ¿Le dicen la fotografía en el SHM? Sí. Es que le ponga bien. De hecho, el año pasado sí nos mandó una sala de fotografía y se lo regresamos porque también tengo una de las que me gusta para realizar la fotografía en este caso y se lo pasamos a este nuevo y es muy bien. Y le hace falta. O sea, ¿se están viendo nada, 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 nada? Ah, mira. ¿Mate? ¿Mate? No. Sí, 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 sí. ¿Esta clara? Artística. Sí, artística. Pero ella pone que artística y arte. Ah, ya. ¿Aquí dice? Y compartir, entonces tú le pones como a compartirlo. Y presentar realmente su ocasión por la música. ¿En general? En general, porque yo aquí hablo únicamente de los jóvenes. Sí, sí , sí, sí. Sí. Y eso es lo que nos cuida. Sí. Eso es lo que nos cuida. Dime... Ah, ya. Dime... Dime... Ah, ya. Círculos, Gracias. Gracias. En la pasada de comisión, lo que era el acceso al núcleo, el entero randón de todo, se había concesionado, bueno, se había autorizado, perdón, a, se me acuerda el nombre, y probar, probar, lamentablemente, la organización fiscal también mandado, era de nueve metros de granja, y en realidad son nueve metros. Es el doble, es el doble, entonces, nosotros creímos, me había dicho Manuel, no le hace más nada hacer, en total, va a andar haciendo el doble, entonces, eran unos mil pesos, por dos, o sea, eran mil pesos más o menos lo que iba a hacer, y resulta de ser, bueno, que al pedir ya la organización, no sé por qué las dos se extendieron tanto, y se va a gastar en el siete, la verdad, decidieron bastante, rebasaron mucho, y nos denuncian la necesidad de buscar otro proveedor, y está MasterPrip, que fue el mismo que lo hizo el año pasado, y lo deja en 22 masiva, 22 masiva, entonces, pues aquí es un cargo de proveedor. ¿Qué pasa, qué pasa, porque se ha venido, triplica, que va a gastar más de chica? Me hablé de ellos, y le digo, oye, pero en qué estar, y que se doble vea la organización, y no thymesis que era nomás doble tearlo, los en un por dos, ya con los pesos ya eran mil pesos, y se forma a gente de cebolla. MasterPrint, para que se echaba a marcar, que acá, aquí cerca de… ¿Quién ha quitado algo? No, pero en Irina, cerca del hospital. Una cual antes del hospital y se quita, Chava Fran. Ya. Entonces, pues... Pues sí, esa es más gratuita y que nos lo alcanza a hacer para instalarlo el próximo viernes. ¿Ese era el final? Eréndira Muñoz era quien se lo había quedado. Era quien lo habíamos asesinado. Pero hubo un error de medios. Lamentablemente, nosotros cometimos el error de compensar nueve y tantos por dos ochenta. Y es el doble que estaba a escala de ese archivo. El archivo estaba a escala. Entonces, esa semana que mandamos a medir, bien la estructura y todo, pues era doble. Entonces, me dice Manuel, ¿cuándo va a hacer? Dice, el precio está de cuatro. Lo que va a pasar es que va a dobletear. Y cuando no lo moleteó, cuando manda la adaptación, se va hasta que el siete, en lugar de que es más o menos lo que debería hacer. Por proporción, pues. Y lo mismo, lo tenemos que buscar a nuestro proveedor. Y está El Salvador. Este, creo que viene el rango. Se va a 22.000, masiva. Este, cuando tiene instalado. ¿Y de esa forma? Gracias. El consejo de El Salvador es el mismo pasado. Ah, muchas gracias. Gracias. ¿Quieres que sea con El Salvador? Cambio al proveedor. Cambio al proveedor para que quede Salvador. Entonces, ¿cuánto tenías en el presupuesto? Era... No sé. ¿Cuánto tenías aprobado? Se había aprobado 11.387. ¿Cuánto tenías en el presupuesto? ¿Cuánto tenías en el presupuesto? Sí. ¿Cuánto tenías en el presupuesto? Sí. 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 También le la fue en el presupuesto, he tenías de, synagogue y la actual cosa. Y dice, sí, 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 sí. No sé si sea desconecto de incluar o sea que echaba le acá. Por muy razón. ¿Y te ofrece la misma calidad? Sí, aquí en este tipo de materiales, todos se imprimen en gran formato. Son los anchos, no es añadido. ¿Por qué no hemos exportado a un principio a MasterPrint? A MasterPrint, porque estaba más caro, pero porque la situación no estaba correcta. Porque ahora no había visto lo que nos había utilizado en lo bajo. El error fue de nosotros cuando pedimos la cotización de metros. Nosotros lo mandamos con base al archivo. El archivo del año pasado era tal, si estaba desindicado, pero ya era hora real. Y no iba a meter la impresión, pero resulta que estaba a escala. Se mandó a escala por el tamaño. El tamaño del archivo lo mandaron a los metros. Oye, Javier, ¿qué correo te mandó? Sí. Dice nada más, mando a la cotización. ¿Qué correo te mandó a la ingresa mucho y el precio masiva? Sí. Sin embargo, no mata aquí los metros. No especifica los metros. ¿No te adviertas que luego te resulte con lo mismo que el anterior? No, 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 de hecho, lo que pasa es que era el habitante, el habitante no está, por mal que digamos, y lo hizo así rápido. Pero yo le dije, ¿verdad? Gracias. 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 entonces aquí yo sugiero si ustedes lo consideran tomar solamente 10 mil pesos que sean 100 spots 100 spots a 100 pesos masiva es porque supuestamente nos dicen que su precio real ellos como venden según eso a cualquier mundano son 210 pero si hacemos la cuenta lo que viene 210 por 200 nos deberían de dar cuenta que son 20 mil 184 en el que esos 200 quedan a 100 puntos 92 y tú quieres que solo sean 100 spots y a la otra hora ¿cuánto recontratamos este dinero? en la otra fueron la otra es la de y esta es este es por 55 pero se factura a Juan Masaulo Solano ¿y te respetan el precio bajándote a 100? no, aquí sería nosotros la contrapropuesta lo que pasa es que ya con la carga de 10 mil pesos es que originalmente pues más bien ese es el asunto entonces por ahí lo manejamos sabes que es el único presupuesto que no quiere ser el objeto y luego de ser el de como ya y si siempre también hay un power en el equipo power power en el equipo ¿está en la parte de la situación? ¿de siempre? sí sí la verdad siempre pues ya ya está en mitad lo devoró ahí es más pero también ¿cómo se llama? sí ¿cómo se llama? es que se llama el hermano ¿cómo se llama? este es del mexicano y el otro es etérico chicos hijos de los milagres así sí sí se va bien bueno sí confíes con Juan Pablo es que son uno de ellos o sea literalmente yo era que que nosotros nos iban y nos afectaba de la luz y cosas así ¿Puede ser un grupo de radiofónicos? No, no. Como los de Alba de San Juan. Cuando los humanos tienen a llevarse a nada. No, déjame ir igual. No, tienen una antena que está robo, está impestada, por eso nadie lo puede utilizar. Pero si liberaran esa antena, sería un grupo de radiofónicos con la senora. Pero bueno, allá de eso. Dato cultural, se lo haría. Entonces, no sé si ustedes consideran que no solamente con ciencias. ¿O susto dinero? ¿O a cien? 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 ¿Hasta donde acusen? ¿Hasta donde acusen? Y el último punto que traigo yo es el siguiente. De ese, la mujer de la gente no traigo nada de eso. Déjenme les platico. Está yo a venir Edson, Edson de Gaspi, y nomás anda en producción. Edson de Gaspi, le seguimos todo lo que es la producción de videos, tanto de Centamen como de la Nación de Gaspi, está haciendo el video institucional. ¿Se acuerdan que ustedes habían acordado en una comisión que se le diera concesionado a una empresa, el señor Ernesto Bogarín, para que ellos querían hacer el video igual que en el año pasado y ellos lo comercializaban? ¿Cómo? Lamentablemente, este, presidieron de la oferta, es decir, dijeron, no alcanzamos. No, 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 no hubo nombrado, simplemente dijeron, sabes qué, ya vimos tiempos y demás, porque nosotros se lo tuvimos para el día 7, para el sexto, y nos dijeron, no alcanzamos, no la vamos a armar. Como que les cayó en marcha, no sé de qué, entonces no la iban a la mano. Entonces, pues nos dejaron la bolita. Nos dejaron la bolita, entonces no pasa nada, o sea, nosotros lo podemos sacar. Gracias a Dios, por eso, el camino está poniendo muchísimo la producción. Y ya sacó todos los 10 videos de cada muchacha de los sentámenes que se van a presentar durante el sentámen. Y él está en la producción del video institucional de Terpabril. La idea de interromper con lo que se ha hecho cercanamente, días de Guadalajara y días de Caracolotitlán, que son dos referentes en producción de videos de fiestas. La verdad, está siendo una labor interesante. Está produciendo musicalmente la versión de las andinitas en varios cuentos. Algo similar a lo que hizo Guadalajara en algún momento, que tuvo mucha viralidad, está produciendo eso. De tal forma que está llevándose a un pareja tradicional, a lo que nos acaba de hacer, grabando la película de huevo, ayer grabaron a un grupo, a una orquesta, arriba de la parroquia. Y así son varios puntos turísticos, los que están representando varios géneros musicales. La mezcla, las personas, los músicos que están haciendo la mezcla, lo más que se pudieron bajar, son 4.500 pesos masiva. Y eso porque a cambio se va a poner su nuevo tipo. En cuestión de producción, la verdad se los digo, si es económico, es una producción musical. Entonces, la verdad sí fue, pues fue de, de córranle, de córranle, y lo están trabajando. No he visto yo el resultado de la producción, porque se los tenía a él. Yo le pedí a decir, por favor, muy rápido, para que los estudiantes aquí quieran explicar cuáles son los cuadros, cuáles son los lugares que están promocionando en el video. Bueno, la verdad es que no hay una casualidad, pero son puntos turísticos. La intención de esto, el destructivo es romperlo con el de Guadalajara o Guadalajara, y con el de Jalos del año pasado, creo. Bueno, no todo. Entonces, de parte también creo que sí podamos tener un buen, muy buen video. ¿Y tan famosa? ¿Han visto? No sé si han visto, pero la producción de edición no por nada tiene un buen ojo. Tiene buen ojo, y nos está ayudando a cubrir los cuadros, por lo tanto. Pero la edición es lo que te va a poner un mal. Sí, lo que nos están cobrando es la edición musical, porque es producción de estudio. Y lo que nos están cobrando son ocho horas de grabación de estudio musical y la masterización. Entonces... ¿También está regalado por qué tipo de ediciones del programa de los principios a los principios? Hace dos años, creo que cuando se hizo con las artillitas versión, para la versión más la municipal de Guadalajara, cobraron 14. No, 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 no. Gracias para mi simple obra, mi mariachi. Estamos perdiendo el caos. ¿Y el café en la que? ¿Qué tienes? ¿Cómo tienes el café? ¿El café en la que? ¿El café en la que? Pues sí, pero salían con ochenta y uno. Sí, sí. La verdad, te hago lo que es, es muy bueno, porque si ya conseguiste ese recurso de manera gratuita y voluntaria, sacar todo de esa matita por cuatro mil pesos, no, 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 no. La decisión de estas horas se va a hacer que yo creo que... De que no he hecho un periodo de necesidad, se ha costado... ¿Y la creatividad de ese? No, 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 no. ¿Qué es eso? Sí, eso me propuso lo de la millón. Los músicos complementarán las ideas que cuando los generos son musicales y pues sí, si ahí han estado trabajando con todo el equipo, está todo el equipo de... ¿Tiene que ver con la onda que se pague a visitarme aquí en México? ¿Hoy? ¿Hoy? Sí, sí. ¿Hoy a un interés? Ah, pues te pongo a salir. Ah, ¿qué tal? No, no. Aquí tiene que ver también una boquete, una subió, que va a iluminar parte del... parte del... Ah, no, no. Está mexicano. Sí, hoy en la noche yo grabé hasta aquí. Son varios puntos. La verdad es que creo que va a ser una producción muy buena. Aquí creo que a ti le tocó mirar ocasiones. No, no. No, no, no. Pero sí, ahí están tomando puntos jurísticos. Ajá. Este, nada más frente a ese detalle es que la persona... No me acuerdo de cómo se llama, pero dice papel. Este, no tiene una letra de desfatura porque está en el detalle como una sienta. Y está buscando quién desfature. Entonces aquí no sé si puede quedar la propuesta... Es que sólo lo que dice el dictador se sabe cuando ya hay que la facilidad sea... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se hace? ¿Cuántas veces se hace? ¿Cuántas veces se hace? Cuántas veces se hace... Es que es una... Es que es una... Gracias. Gracias. Gracias.